Grupo Cero Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Va a empezar dentro de 20 días Ya vi el cartel 6 veces 6 veces el cartel y va a aparecer dentro de 20 días la serie Si, si te bombardean, si Por ejemplo, en Televisión Grupo Cero tiene que haber una sección de publicidad De que, de las actividades de la televisión Mañana, martes, tal cosa, miércoles a las 6 Fue, pero permanente No, un spot Pero que salga 10 veces al día Con un dedito así y ya está Después también las actividades extras Como extra, pagadas, ¿no? El seminario de Simón Freud El seminario de Medicina Psicosomática Eso tiene que aparecer permanentemente El recital de hoy, ¿avisaste? Por lo menos Sí, creamos un... ¿Eh? El recital de hoy, ¿crees que sí? Ah, vamos a compartir Pues presenciarnos, presenciarnos Pero por internet hay que moverlo Si Si no, no se mueve solo No, no se mueve solo Tanto no se mueve solo Que hay tarifas Para mover Quiere decir que no se mueve solo Así que Alejandra te dijo Que ya me había hecho la vacuna Sí No Bueno Todavía no está hecha Tarda un mes en hacerse Alejandra anda diciendo por ahí Que ya me hizo la vacuna Y todavía yo no escupí La llevó al laboratorio Para preparar la vacuna Y tardan un mes en prepararse Pero que no escupí ¿Qué llevó al laboratorio? Bueno Ah, no sé O fue a buscar los recipientes Si no lo hiciste ¿Qué? ¿Sangre te sacó? No, todo escupí No, ese no Lo cultivó De ahí Tengo que escupir Después lo meten en una licuadora No sé qué Y hace una vacuna Lo centrifugas Pero ya fue a buscar Lo que fue entonces Fue a buscar los frasquitos Los frasquitos, eso sí Y bueno Entonces Yo tenía que centrifugar ¿Tenés frío, Clemón? Cada libro salió Voy a publicar la antología Poemas del mañana Que es una antología Con la selección que hago yo De ciertos poemas De ciertos libros Bueno De casi todos los libros Va Por ejemplo Hace el cuadro A ver A ver qué parte Levántate Agárrate el cuadro rojo Estantes de la forma ¿Cuánto vale? ¿De cuánto vale? ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto dinero pagar por esto? Ah, ¿cuánto pagó? 100, 150 200 ¿Cómo? 200 200 Bueno, 30 euros ¿Quién se los quiere llevar? Yo ¿Qué? ¿Dónde están los 30 euros? ¿Qué? 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 Muy bien Gracias Tiene una carita, ¿viste? ¿Aquí? ¿La viste? ¿Cortada? Sí La concha tiene A ver A ver, a ver ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? Tiene muchas libras Y esta que no tiene la... ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? Ah ¿No? No, aquí es el centro ¿Ya no? ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Es ahorita ahí? No, es que... Es un sustento Y eso no está aquí Digo enrante Con la luz ¿Cuánto está...? ¿Está arriba para allá? ¿No? Un poquito No está centrado ¿Se puede caer? ¿Eh? ¿Qué se fue acá? ¿Cuáles se entré? Ahora todo el mundo lo ha visto ¿Qué ha visto? Todo el mundo ¿Comenzamos a leer? ¿Sí? ¿Claro? Vamos a dedicar el recital de invierno, de otoño A todos los psicoanalistas que no han escrito un solo verso en su vida Por lo tanto, a todos aquellos psicoanalistas que no son psicoanalistas Nada sé de la magia Nada sé de la magia que transforma mi propia carne en versos Al caer en Madrid, huyendo de mi patria Más que un camino lleno de aventuras Elegí el camino radiante, intransitable de la poesía Donde todo deja de ser lo que es Los nombres propios son palabras Y los sentimientos, aunque violentos, se terminan bordando las palabras El cielo, para la poesía, no tiene contenido Tan solo cinco letras Y queda bien cuando la frase necesita para continuar Una palabra de dos sílabas La muerte me acompaña Soy un gusano vil Tratando de arrancarse el pellejo Que por otra parte, todo el pellejo es él Cansado de bucear para adentro Inmóvil, apresado por la falta de cielo De tanto bucear para abajo La ropa raída por las excavaciones La vista cegada por el polvo marino Y las circunstancias Sé que otras injusticias han caído sobre mis ojos Para cegarlos en mi ausencia Con los ojos raídos de no ver Con las manos atadas a la espalda por las dictaduras Habitantes del sur Tengo las piernas cortadas por las democracias Así que ahora, en un bar céntrico de Madrid Me sentaré y esperaré que todo se destruya Después elegiré entre los escombros las piedras fundamentales de mis versos Comenzaré diciendo Soy el poeta Europa habrá de morir entre mis brazos Entre los sonidos de mis pequeñas garras latinas A solas con la muerte En la plena llanura nacarada Soy el jinete muerto que galopa Y el impacto fatal sobre el jinete Soy el caballo negro que galopa Y el mar abierto las latitudes de la locura A lo simplemente desconocido Soy el vértigo de las palabras que nunca me pertenecerán Y ella, la que me acompaña La muerte ¿Qué quieren de nosotros? Yo soy un gusano vil Y ella mi baba Arpegio Notra dejada de lado Y ella un territorio donde solo la muerte hace el amor Soy un artista Un hombre con sentimientos flojos Intercambiables Afán de lo distinto Y ella es el arte que al saberse superior Es indiferente a todo A veces Vamos por la ciudad como si ella y yo fuéramos el mundo Se dan cuenta Qué ferocidad raída Qué mirada ciega Y ella Me compra manzanas Y yo me las como como si ella fuera mi madre Se dan cuenta Qué sagacidad Qué bruma Construyendo un amor No estoy maravillado con mi vida Estoy arteramente sorprendido por mi vida Como si hubiese vivido para otros Y ahora no sé qué hacer con todo ese vivir que nadie quiere Antropófago de las horas libres En mí vive el horror Muerte No quiero maldecirte porque otros te han maldecido Y en mi locura Por no hacer lo hecho Amada muerte Te bendigo Sueño a tu lado nuevas sombras de amor Bien amada Te brindo este poema maltratado por el oro Y la lujuria de comer y beber Te brindo este poema Como se brindan semenes oscuros Aquí estoy Amada Con la muerte Construyendo un amor Que nadie pudo Atado por mis vicios Son poemas del libro La poesía y yo De Miguelos Carmenasa Atado por mis vicios Atado por mis vicios A sórdidas cadenas Me oculto Para no ser El vuelo de los pájaros Del brazo de la muerte Llego por fin a la ciudad Viene del sur Por dirán Es el poeta Su amor ama la guerra Y llegó a la ciudad Acompañado por la muerte Bravo Atleta de la muerte Atleta de mí mismo Atleta Comienzo Por producir mis deseos Amplias lunas mojadas Por las certeras lluvias del verano Verano aquel Verano aquel Donde sangrante y taciturno Besé tu nombre Oculto entre las piedras Zafiros Esmeraldas enronquecidas Por la falta de amor Rodeaban tu cuerpo Era hermoso ver como morías Entre la blanca espuma De tu rabia Atleta de mí mismo Corporal Hasta con mis palabras Amé tanta belleza Y te salvé Hubo días y noches Que no encontraba consuelo Y los versos se agolpaban Como caballos furiosos en mis manos Y de mi boca Brotaban las palabras Como cataratas de fuego Esos días Esas noches Donde la página escrita Era el único sobreviviente Soy el fino perfume De una tierra Perfectamente helada Y para no caer en medio de la calle Esta noche Escribiré Un poema de piedra Esta noche Me ofrezco para ti Calcinado en dolor Entrecontado de silencios Busco entre las palabras Tu cuerpo Y mis versos Se llenan de tristeza Una silenciosa tristeza Una silenciosa tristeza moribunda O amordazado Inquietante amor El de tu sexo enterrado Bajo la quieta arena de la muerte Donde el viento Donde el viento No volverá a pasar También He conocido tu cuerpo He conocido tu cuerpo sin par Abierto Abierto Grandes ocasiones Donde todo se destruye O todo se olvida Tu cuerpo Pétalo frágil en mis labios Tu cuerpo Lleno de multitudes y borrascas Humana carne De enloquecerse y de vivir Tu cuerpo Carne bestial de luz Pájaro Alborzado de su cielo Tu cuerpo En los abrazos Besos Donde tu boca Arquitectura De la magia Arranca Del silencio Trozos Breves Girones Aullidos De libertad Besos 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 Donde tu boca Arquitectura De la magia Y al principio Besos Donde tu boca Perfecta Arquitectura De la magia Pero sos boludo Y le sacó Perfecta Claro La arquitectura De la magia Era perfecto Es un libro Y avisate a mi amigo Rolando Dime que sí Que la luna pampera abrirá Y en la cruz De mi rancho El sorosal Cantará Por tu amor No digan no Que el rosal Secara de dolor Y en la cruz De mi rancho El sorosal Morirá Sin tu amor Esa era la nueva Que te estabas aprendiendo No O me salió ahora Sí Pues sale muy bien Como un perito Perito sin caja Un perito ¿Y? ¿Y? ¿Qué pasa? Lo ha visto Pero No sé si está conectado Bravo Menaza Bueno Pero compartan Sí, sí No sean celosas Envidiosas Por aquí saludan Saludan Yacintia Zaparro Bravo Menaza Hola Yacintia Carlos Latorre Buenas tardes Poetas y artistas Un cariñoso saludo Desde Barcelona En este festival de otoño Francisco Carrasco Marchal Ole Francisco Carrasco Marchal Ole Tandem Inigualable Menaza Elena Bravísimo Ana María Barleta Buenas tardes Roberto Guerrero Papá Saludos cordiales Yacintia Dijo Hermosa pintura Hermosa pintura Y luego también lo están viendo Sultana Pinta Abdulaziz Hernán ¿Cómo? Sultana Pinta Abdulaziz Lo está viendo Hernán Cosac Y más personas Lo están viendo Desde México Con cariño Dice Roberto Guerrero Papá A Sultana Sultana le quiero regalar Un cuadro Ajá Jail Parra Jail Parra Compartiendo Buenas tardes ¿Quién? Jail Parra Yacintia Yacintia dice Otro pedito Jail Parra Espía de mí mismo Me entrego definitivamente Ambro Busco en tu piel Y sonrisas de tu vientre Se deslizan entre sol Movimiento del mar Olas detenidas Como para siempre En tus ojos Pequeños surcos De la frente Y una juventud Tocada Por la repetición De los errores Me deciden a todo Vuelco sobre mi copa Los últimos soles Del verano Y bebo En los contornos De un ritmo Desesperado Mi vida Cabalgo Lumínica presencia Hacia donde el hombre No puede más Y ahí Precisamente en ese límite Comienzo A galope tendido A galope feroz Mi última carrera Vuelo entre las tumbas De los que no pudieron Ellos son mi recuerdo Y mi esperanza Lo que podría pasarme Y también La ilusión De una nueva estrella Entre los astros Sencillamente Arrastro Todo lo que fui No fui Feliz Porque ser feliz Es una arbucia Del sistema Carlos La Torre Dice Gracias maestro Por su solidaridad Hoy es 17 de octubre ¿No? Fía de la lealtad En Argentina Ya mandé un escrito ¿Quién tiene el escrito Que mandé? A ver Está en Facebook Y lo leemos Mendizaga Te mandé una cartita Y no me contestaste Ya no sos peronista 17 de octubre Un día peronista Espero que me permitas Amada de las tiernas horas Donde todos Éramos gloriosos Porque un destino Grande nos esperaba Recordar Cuando todos Éramos jóvenes Y valientes Cada uno A su modo Y luchábamos Por una patria Peronista Pan para todos Trabajo Para los peronistas Que éramos todos Educación Para todo el mundo También para los niños Los niños en la Argentina Antes de Perón No existían A los niños En Argentina Los inventó Perón Y eso sí Fundamentalmente Por eso Éramos muy peronistas Una mujer Sería nuestra mente Una nueva mujer Poblaría la historia De mujeres Su grito De libertad E igualdad Arrancaría Al hombre De su letargo Ella Entregada Toda ella Al mundo Para nosotros Nació con el peronismo Se llame Como se llame Esa mujer Nació Con el peronismo Vos también Sos esa mujer Nadie me dice nada Pero están dormidos Estos argentinos ¿Qué pasa? No, están Sin comentario Están de domingo ¿Qué? Sin comentario Después de almorzar Con la mamá Porque hoy también Es el día de la madre Están citados A las 4 de la tarde En Plaza de Mayo Hoy se llame de la madre Sí, el tercer domingo De octubre Mamma mía Te acordás Cuando me dabas De comer En la boquita Ay, qué linda Era tu tetita Que te pasa No, que algo hicimos No, que nos tilden de De tontos De parados ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién? No, ahí salió Marguenda A decir que tenemos Marguenda No, no, claro ¿Quién es Marguenda? El del director De... La razón La razón ¿No? Sí ¿Qué? Y salió a decir Que el Papa es peronista Y que quiere que aumente El salario mínimo Y todas las... Las ventajas que están ahí Tratando es... No, la denostó totalmente Y ese será... Dirá que es católico, ¿no? ¿Cómo? Marguenda Que igual hasta se cree... Pero que Marguenda Siempre descarta todo El Papa es peronista Pero lo que nos dicen Es que luchó Contra el peronismo Para que le aumentaran El salario a los pobres Para que cuidaran De la Villa Miseria Para que eso no lo dicen Era peronista Claro que era peronista Pero era un peronista combativo Un peronista que quería El bien Para el pueblo No, eso se lo meten En el culo Como todas las cosas buenas Que hay en el mundo Y además no lo quieren ¿Eh? No lo quieren ¿Cómo se llama? El Vaticano ¿En el Vaticano? No lo... No, ¿y cómo lo van a querer? No lo quieren Destapó El dinero negro Del Vaticano Claro Condena a los curas Que se agarchan a los niños ¿Qué? ¿Cómo lo van a querer? Y además ahora quiere darle El sacerdocio a las mujeres Cosa que se está peleando Hace mucho tiempo Eso no está terrible Que no se sabe por qué No se le da el sacerdocio A las mujeres Cuando hay mojas Mucho más puras Que curas Vale Y entonces lo quieren matar Sí, sí, sí Mujeres a la mesa Ni hablar Literalmente Lo quieren matar Lo otro Lo otro vaya que vaya Pero lo de las mujeres Eso es terrible Y el voto de pobreza También es terrible Y yo Cuando Cuando nos separamos Por el exilio De Grupo Cero Yo voy a formar Un Grupo Cero Pero esta vez Basta De la idea De que las mujeres No sirven Entonces Claro Porque era un grupo De hombres El Grupo Cero Buenos Aires ¿No? Que no se aceptaban Ningún tipo De mutilación No se aceptaban Mujeres Pero tampoco Se aceptó A César Man Porque el hombre Era manco ¿No? Perdón Herrera Yo sé que tú No pienses así Entonces ahí está El Grupo Cero Ahora Grupo Cero Comandado por mujeres Qué desastre ¿A dónde iremos a parar? Porque Yo tengo una confianza Relativa ¿No? La chica Lo que pasa Que muchas chicas Ya deben ser Si somos más Podemos ser mejores Eso sí Quiero que me lo demuestren No Chicas Hay que poner pasta ¿Eh? Vamos Vamos Sí Hay que poner pasta Y el domingo que viene Presenta Su libro De poesía Virginia Valdominos En realidad es Valdominos es poco para ella Valdominos es la dueña del base Y ella es Valdominos pastores La dueña del base Y de la sobeja Valdominos es todo de los dominios Ay, 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 ay ¿Sabes que ya plagió el país? La frase esa de si somos más ¿Cómo? El país ha sacado una publicidad que pone Si somos más La oscuridad es menos ¿La? Oscuridad es menos Lo envían a publicidad para que te suscribas ¿No? Para hacer suscriptores Si somos más La oscuridad es menos ¿La oscuridad? Es menos ¿La? Oscuridad es menos ¿La austeridad? Oscuridad De oscuro Por las eléctricas ¿Quién es el eléctrico? El país El país El país Es muy rebocada Pero qué co-de-puta Lo del país Che Me copian todo Y encima no me pagan nada Y además hablan mal de mí Dicen que estoy rodeado de mujeres Y eso es muy feo actualmente ¿Viste? Soy el último heterosexual de España Pero claro Por eso estoy rodeado de mujeres Y que sean putos A mí me importa un carajo Todos somos un poco homosexuales Pero son maricas Son maricas Los maricas No Ya vamos a decirle Somos todos ¿Quién es el hombre Cuando un hombre se acuesta Con una mujer bajo acá? Como si no se supiera Freud dice Esterosexualidad y homosexualidad Son dos palabras Sin contenido concreto De contenido incierto De contenido incierto Exacto Todos estamos enamorados De nosotros mismos Eso es homosexual Bueno Eso es lo que le pasa a mí Nunca pudo amar a nadie Solo a mí misma ¿Te parece poco? No, algo Tengo de dar una piedra Este es el apartado chistes ¿Qué? El apartado chistes De los italianos El humor Grupo cero Es importante ¿No? Agustia Sigamos leyendo poesía De sentirme abandonado Ni pensar en otros lados Pronto 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 Yo hablaré de amor Tal que hay De sentir Junto a mi boca Como un fuego Su respiración Yo Engustia No, 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 no No, no, no Eso es muy sugerente Sí La imaginación Jacintia Te mando un beso Como un sudami De aquí a allá Liliana Rossi Manda abrazos Por partida doble Abrazos y abrazos ¿Partida doble qué quiere decir? No, no Triple ¿En qué parte del cuerpo? No, no, que confirme Y escribe desde pergamino Pergamino es un lugar de Buenos Aires Liliana Rossi Liliana Rossi Como el corcón Más o menos Ajá Uy, se mojó Esto La puta de la cabina Uff Oh ¿Cómo va esa mente? ¿Leemos más poesía? ¿Qué? ¿Leemos más poesía? Sí, dale Ah ¿Cómo estás? ¿Al dormido? No Mejor que la mueva Déjale ese gusto a otro Hombre Dice Dice Jacintia dice Empapada ya estoy Menaza ¿Cómo? Empapada ya estoy Menaza Oh Está bien Como en cigarros Yo no me voy a fumar No creas que le tengo miedo a los vapores extremos Y Liliana dice Abrazo es abrazo Amigo y besos en la frente Ja, ja, ja Ah, che Reprimida Eso no Eso no Que ya el COVID se pasó Muy bien Se ríe Jacintia Ja, ja, ja Veinticuatro De la mujer y yo Vale Ellas a mí Siempre me engañaron Cuando había un dolor Lo engrandecían Cuando había una alegría La empequeñecían Todo gran triunfo Siempre era Casi nada Todo fracaso Conseguía en su decir Ser el peor De todos los fracasos Del mundo Cuando gozaba Como una Verdadera loca De amor Radiante Y encendida Decía Está bien No fue tan malo Y cuando no gozaba Porque no quería O porque mientras Hacíamos el amor Pensaba en varias cosas Del trabajo O su madre Siempre a punto De morir O algún amante Que cuando joven La rechazó Y la quiso con locura Ella Convocaba Una rueda de prensa Para insultarme En público Para decirle A todo el mundo Que mi propia Impotencia Era responsable De su propia locura A veces Solo para engañarme Salía con sus amigas Pero a mí me decía He conocido Un hombre elegante Y culto Hoy Querido Cenaré con él Con el dinero Siempre merecía Que no le alcanzaba Para nada Después Para mantener el engaño El dinero Que le sobraba A fin de mes Lo regalaba Y estas tardes Y estas tardes Y estas tardes Maravillosas Que no encontraba A nadie En sitio La pelotita de papel Y la miraba Y la miraba Y la miraba Y la miraba tal vez Y la miraba tal Lo que me dijo Y la miraba tal vez Y la miraba tal vez y de un sobre con diez mil euros destinados a una de mis amantes, tomé mil euros y al dárselo le dije, yo solo trabajo para ti querida. Y ella me sonreía mientras tiraba los mil euros por la ventana abierta, al aire, al porvenir del aire, al ansia de volar, a la alegría plena de la libertad. 25. El cuerpo era una verdad incuestionable, pero nadie encontraba la manera de decirlo. Venía, se imponía sobre todo y al partir dejaba un temblor en el ambiente que nadie podía reconocer como propio. La tiranía de nuestro cuerpo sobre nuestras vidas no tenía límites. Cuando estaba presente, lo rompía todo con su prepotencia. Ahora a comer, ahora a cagar, ahora a follar, ahora ya mismo, ahora comer, aunque no haya comida, cagar mil veces ese montón de nada y follar en un momento inoportuno y siempre con quien no corresponde. Y cuando el cuerpo no está, ahí el hombre comprende su esclavitud. Ni siquiera un alma fortalecida por el deseo de amar y la amistad puede vivir sin cuerpo. Recapitulemos ahora, amada. Tú me concedes una gracia y me la chupas. Por decirlo de alguna manera, me haces un favor. Con la vida que llevamos en el mundo moderno, yo gozo lo que puedo y te agradezco. Pero esta noche me quedé pensando, ¿su boca gozará? Fui recorrido por un escalofrío cuando llegué a decirme, tal vez solo su boca te besa, tal vez solo su boca te desea. ¿Por qué no conformarme con su boca? ¿Por qué no hacer de esa boca que chupa y que desea todo el tiempo un monumento histórico y tirar a los perros hambrientos con mucho amor? Todo el resto. ¡Bravo! ¡Bien cenaz! ¿Sí qué? ¡Haciendo cenas! ¡Terrible! ¡Es impresionante! ¿Te pica la mano? ¡Sí, sí! ¡Sí, te pica la mano! ¡Sí, te pica la mano! ¡Oy, oy, oy! ¡Ay, Kire, no puedes ir a jugar! ¡Veintiséis! Ella llegó una tarde desesperada y a los gritos, ¿viste mi amor lo que pasó en Galicia con el mar? Una bola, una gran bola negra de mierda y de dolor en alta mar, mira amenazante hacia la tierra, mientras silenciosa mata a los peces en el mar, envenena las rocas y los musgos marinos para que nadie nunca más, ni siquiera los peces, pueda hacer el amor en el profundo mar. ¿Y tú, qué piensas? Me preguntó antes de desmayarse, porque al alquitrán se le pegaba la garganta y al mismo tiempo le impería respirar y cantar. Estoy convulsionado, amada, y no digo roto porque no corresponde a un hombre de mi edad. Es cierto, mi pequeña, la marea negra ha pegoteado y manchado todos mis pensamientos. Desde la pequeña almeja enamorada hasta el marisco balonil y encendido, avergonzado de su belleza ennegrecida, se esconde sucio tras las rocas sucias en un sucio mar. Hoy mismo, dijo ella con fuerza, dejaré de jugar y de comprar regalos y enviaré ese dinero a Galicia para que puedan limpiar dos o tres mejillones o comprarse un buzón y enviarse una carta de un pescador gallego pidiendo piedad. Señores gobernantes, no queremos vuestro dinero, queremos los medios adecuados para curar el mar, porque es necesario, señor presidente, para nosotros que haya mar, marineros, pescadores, taciturnos. Con vuestro dinero podríamos comprar algo de pan y hasta festejar con algún alcohol la noche buena, pero sin mar, ciudadanos del mundo deben saberlo, sin mar, sin pescadores, galicia morirá, y no de hambre morirá intoxicada de tristeza por la falta de mar. Yo, querida, no puedo dejar de jugar ni ninguna otra cosa, no puedo dejar de vivir, de amar, de ilusionarme, no puedo dejar ni mi trabajo ni mi dignidad, debo llevar conmigo en mi vida diaria todos mis vicios que solo son jugar y todos mis amores, mis cantos y si la hubiera algo de libertad. Y he de vagar por donde el mundo vaga y cuando el mundo todo se detenga, yo escribiré en un verso ese silencio y pediré a la rosa que florezca en la estación precisa con el color exacto y amar, humano amor, y también las sombras, los silencios a los que no llega ninguna humanidad. Y también como humano quiero poder amar el sexo, cuando el sexo no tiene el humano casi nada, sino la fiera misma con su orgasmo, siempre estrepitoso y a tiempo, y la vaca esperando detenida hasta el nuevo ser. Amar, le dije para cerrar, con voluntad desesperada, del hombre su animal, su fiera encanelada. Así me gustaría oírte hablar, dijo ella entretenida en el espejo, tal cual un macho de la especie, nada de palabritas ni arrumacos, hay tiesos siempre para adelante. Tienes que tener más cuidado, le dije, que estoy hablando de otra cosa. Sí, hablando de otra cosa, sin embargo, la vaca esperando detenida, no soy yo, ¿acaso? ¿Y quién más encadenada que yo misma, tu fiera, pero mansa, atada a tus caprichos? El verso se complica, amada mía, le dije con ternura extasiada, ten paciencia, que un día te resucitaré, haré de ti una mujer distinta, un hombre bien plantado, diferente. Ella comenzó a reír mientras decía, cada nuevo filón de oro, y me miraba y se reía, está encarnado en un nuevo trabajo, una nueva ley, antes desconocida, regula ahora el oro, la obra producida. A mí también me gustaría, le dije, vivir pegado a un árbol, en plena selva virgen, pegado por mi boca, chupando todo el día la savia universal, la vida plena, y así descansaría, y al anochecer escupiría estrellas, y cagaría diamantes encendidos, y mi semen sería el misterioso huento blanco, que luchará sin tregua, contra la asesina que del mar acecha. Marea negra, es su nombre vulgar, en el gobierno la llaman, pequeño error de apenas un milímetro, que costará casi todo el poder, y en algunas oficinas de correos, sin explicar motivos, la llaman el mensaje trabado, y chapapote quiere decir, todo el mundo lo sabe, que el gobierno no pudo con el mar. Abrir los ojos, ciudadanos, ahora que distraídos están los gobernantes, y recortad el chapapote, y la lujuria del dinero negro, la negritud espléndida de las armas negras, y el chapapote del racismo también, contra los ciudadanos negros. Hasta el señor, gran Dios, tuvo su chapapote, cuando muy bondadoso, exactamente justo, y exageradamente hermoso, tuvo que matar, y no está mal que se librara de morir matando, pero sus fieles, queramos condenados a vivir con el gran Dios que vive, y su mitad que ha muerto. El chapapote del gran Dios que vive y muere, siempre sin remedio, cada día, en nosotros. No te creía tan creyente en Dios, me dijo ella, vacilándome. Te hacía sencillamente, te hacía sencillamente un pagano, un hombre de mucho mundo, sin Dios. Me dio la espalda, y girando la cabeza me dijo, vaya a saber en qué estarás pensando, cuando en el verso escribes la palabra a Dios. No quise discutir, y me quedé cavilando, más, de golpe, como saliéndome del alma, tal vez en mí mismo. Le dije, sonrojándome, sonrojándome, sonrojándome. Y a ella, al hablar tenso, la citará, hasta el rasguido del silencio. No me parece mal que de tanto en tanto la vida te condene a que te creas Dios, porque para mí, querido, lo eres todo el tiempo. Hasta cuando la bruma de un humo sombrío, inexistente y dramático, me deja sin ti, yéndote a galope tendido en el poema. Le dije gracias, por decirle algo, y me tiré por la ventana del piso 23, y nunca más pude llegar a tierra. El chapapote pegajoso e inmundo sobre la arena y el salitre, sobre las piedras y el amor, asqueroso, inextirpable, tal cual cáncer manigno, no me dejó llegar. Ahí me di cuenta del desastre, y ya no había tiempo para nada. En un país rodeado por el mar, habíamos elegido un gobierno que nada conocía del mar. Firdaus Nerissa dice, bravo, una brasileña en México manda saludos llenos de éxito a este tan bello escritor de letras hermosas y llena de magia. Y llena de magia. De magia. Gracias. Y Claire de Lupí dice, sí señor, así se habla, así se escribe. Gracias. Maravilloso dice, Roberto Guerrero. Roberto Guerrero, papá, dice, maravilloso. Liliana Rossi, bravo. Esta noche vienen a visitarnos mis dos mejores amigas de la juventud, así que mejor pensamos cómo recibirlas. Quiero verlas felices, aunque sea una noche. ¿Y yo qué tengo que ver en los festejos? Son tus amigas. Yo no las conozco. Mejor me voy al bar o escribo y además cuando las mujeres hablan entre sí de sus cosas, no las aguanto. Ella, como mi moza, me dijo dulce, nada, tú no tienes que ver nada, son mis amigas, pero yo soy la única de las tres que consiguió casarse y tú, querido, eres el único marido que conseguimos entre las tres. Y ahí, algo que ver un poco tienes. Nuestro único pecado, haber seguido fieles al infinito beso y esas cosas que nos diste a las tres juntas como si nos amaras juntas el día de nuestra boda, ¿lo recuerdas? Aquí nos tienes. Somos las tres en una. Tres, pero con la misma consigna. Amarte como si fuera posible amar los huracanes. Haz con nosotras lo que puedas sostener con tu palabra, tu sexo o tu dinero. Entonces, además de nuestro cuerpo aquí, contigo conseguirás, aunque no exista, nuestro amor ferviente, iluminado. Y cada vez que en el poema digas mujer, o mi mujer, o la mujer del viento, o la terrible muerte traicionera, siempre seremos tres. Tres ataduras, tres vertientes oceánicas en tu piel y por sobre todas las cosas, miles de historias de celos y dolor para tu poesía, para todo el color. Yo me dejé estar en versos compañeros y la vida, que no se acaba nunca, recorrí el camino recorrido y me detuve y me doy mil veces y todo era hermoso. Mis palabras habían tocado cada lágrima, cada sonrisa, toda la belleza del porvenir. Apuesto mi vida, les dije, a la inteligencia de mis manos, porque mi hombre no se hizo viviendo. Todo lo que toqué de humano y de verdad lo conseguí escribiendo versos míos y ajenos. Ahora, querida, me toca vivir. Vivir, simplemente, sin hacer nada. Una que otra conversación, agregó ella. Un tango, por las dudas, alguna mujer te lo pidiera. Eso mismo, le dije. Y una mujer para bailar el tango y los juegos de azar y los compromisos revolucionarios que tanto bien le hacen a la poesía. A tu lado, yo me sentía siempre el super Lázaro, el resucitador. Ponía levemente mi mano sobre las heridas del alma y éstas, las pobres, cicatrizaban para dar paso al amor. ¡Qué valentía! Dijo ella. ¡Qué gesto solidario! A veces, nos reuníamos en bandadas para averiguar quién era el amor. Y nunca hubo tanto viento, tanto viento sobre tanta nube. Pero qué valentía, qué belleza. Todo se evaporaba entre las manos. El amor era imposible ser y eso, precisamente, nos mantenía unidos. creyendo, tal vez, que algún día, hasta que resignados, escribimos. En el ejemplo de vivir, vivir es el ejemplo. Te mandan flores, saludos. Nancy Urtubia te manda saludos y Firdaus Nerissa te manda una flor. Firdaus Nerissa te manda una flor. Hola. ¿Sí? ¿Eh? ¿Alguna carta? ¿Alguna carta a mi amante? ¿Alguna carta? A ver. No sé. Ay, qué bueno. No, no está. Sí, había la carta. Ahí. Bueno. A ver, ven, no, no. Ahí. Escritos del amor. 1977-1987. 1 de enero de 1977, Madrid. Querida, me preguntas dónde iremos a parar. Y yo te contesto, querida, más allá de la dialéctica del cielo y el infierno, soy feliz todo el tiempo. Desde hace unos días, vivir es suficiente. El nuevo estilo no tendrán miradores, solo apasionados productores o enemigos. 20 de enero de 1977, Madrid. Hacer el amor nos haría bien. Imagino esa fuerza y tengo escalofríos, antiguas vertientes de un verano febril. Podría matarme, matarte, con esa pasión. Podrías olvidar todo tu pasado con esa locura. Podrías, si fuera necesario, ser el uno para el otro. Mi pensamiento, tu carne, tu carne, el olvido. Paloma de los tiempos, te estaba esperando. Llevaré tu cuerpo junto al mío hasta el paroxismo de las extravagancias. Habrá piel y lagartos para las ceremonias. Serás amada, partida en mil pedazos por los dioses de la imaginación. Hablaremos, más por la música que por las palabras. Recorreremos el camino del cielo y del infierno y todavía más allá. Más allá de las praderas de la nada. En la cumbre del miedo y los delirios. En la incertidumbre de los volcanes abiertos al espacio de la mutilación. Donde por fin comeré tu cerebro. Orgía de nervios. Sangre de los amantes. Dientes desesperados contra la infernal máquina del tiempo. Te tengo la comida. Mi corazón no puede más. Necesito verte llorar como una niña. Que tu llanto nos sumerja nuevamente en el mundo de la misericordia. Te tengo los vientos de la sin razón para escuchar tu llanto. Para que tus lágrimas y el tiempo de los océanos se confundan. Oh, algarabía de los amantes. Tus lágrimas fundan sobre mí el último secreto. Muchísimas, ¿eh? Esa es la lágrima y el mal. Qué bárbara, ¿no? 24 de enero de 1977, Madrid. Te repito que este no será el tiempo de la fe. Tu corazón y mi paciencia agotarán el universo. Soy, quiero decirte, el último cantor. La estirpe del fin. Entre mis piernas, como le pasa a todo el mundo, mi sexo se debate entre la vida y la muerte. Besad, besad interminablemente la frente de los caídos. Que nadie llore una lágrima más. Mi cuerpo ha muerto. Habrá, como te dije, querida, oscuras, locuras, extravíos. Mi corazón tirado al borde del camino. Mi palabra vacía. Habrá catástrofe y, sin embargo, no será necesaria la fe. El viaje contempla, entre sus posibilidades, el regreso. El 25 de enero de 1977, Madrid. Qué bien que escribí ahí cuando tenía apenas 36 años, 37 años, ¿no? Han pasado como 50 años ya. Me parece una tontería seguir escribiéndote. Sé que no entenderás. Te dije, me importa nada. Todo me da lo mismo. Hablaré y haré estallar mi cuerpo contra la opaca montaña. Todo me da lo mismo. Mi vida es el tiempo de los huracanes. Mi mente no es la estúpida maquinita de calcular que tú conoces. Mi mente es el tiempo. Tu cuerpo abierto como el sol. Eso es mi mente. Me alegra que vivamos de cualquier manera. La pasión, ya lo averiguaremos, es un arte. 25 de enero de 1977, Madrid. Avísales a mis amigos que te quiero, que estoy enamorado. Yo por mi parte escribiré acerca de tu hermosura. Le diré que mi cuerpo sea no nada frente a la bestia feroz. Ellos entenderán que te emociona mi manera de pensar y que las oportunidades perdidas son propias del saber y ella es su música. Enciendo mi cuerpo, te recuerdo, te recuerdo mirando asustada el tamaño de mis genitales, palmeras salvajes, podres de la dicha. Lo nuestro, lo nuestro, lo nuestro, lo nuestro, lo nuestro es otra historia, una empecinada investigación. Los dos queremos saber de qué se trata. Entraré, no lo dudes, en la caja de cristal que me tienes preparada. Seré tuyo hasta el final. Pedirás ayuda. No sabrás qué hacer. Acontecerá el pánico, me imagino, tus familiares reclamando por tu virginidad perdida. Bestia feroz, prostituta del siglo, terminarás con mi saber. Cáncer exagerado sobre mi propia luz. Hoy, para mí, los cataclismos del odio. Odio el centro de tu cuerpo, porque en él reinan las ausencias. Ávila salvaje, te destrozaré. Escupiré sobre tus ojos mi semen fatal. El tiro de gracia. 26 de enero de 1977, Madrid. Te amo, te amo y no me detendré. Soy un buscador de oro. Busco una pasión insostenible. Una pasión que te vuelva loca. Un color definitivo para tus ojos. Esta vez te engañaré hasta el final. Tendrás que enamorarte de mi manera de escribir. Perdón, 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 la palabra del poeta. Él tampoco nos pertenece. Su voz es la tormenta de nuestra voz. Su canto es el estallido de nuestro canto. El cuerpo del poeta yace a mil kilómetros de profundidad. es inalcanzable el 26 de enero de 1977 qué día que escribía cuando era joven, ¿no? todos los días, además ¿qué? todos los días todos los días el 25, el 26 esto es el mismo día el mismo día beso profundamente tus genitales hasta el polmo de la saciedad detengo mi ser en el lugar donde ser padre o madre me da lo mismo amo cierto grado de pureza un cierto horror por el vacío me confieso soy un hombre clásico estando conmigo no te faltará dinero conozco sus fundamentos últimos de vez en cuando te escribiré un poema de vez en cuando haremos el amor te mataré y me matarás mutilación fugaz mi ángel de la guarda te enseñaré a burlarte de todo el mundo te haré inmortal escribiré tu nombre por doquier haré trizas tu pasado me haré el muerto tentada por la inmensa quietud entontecida por el encuentro repentino con tu viejo deseo comenzará tu danza de amor y danzarás amada como danzan las princesas en los palacios entontecida y loca danzarás como danzan las brujas entre los salvajes danza de despedida ya zarpamos tiende tu cuerpo al sol quema tus entrañas el tiempo transcurrirá lentamente el tiempo no existe siglo de la locura violén viento furioso del verano atado al palo mayor de nuestra embarcación proferiré gritos incompensibles durante toda la travesía mil veces te mataré y mil veces resucitaré y no habrá milagros y no será necesaria la fe recorreremos juntos el camino de tu muerte y el camino de tu resurrección no tendré piedad soy el rey del sarcasmo entre nosotros habrá risa lo único definitivo es el cuerpo vayamos tras él 27 de enero tengo un diálogo ahí entre el alma y el cuerpo que el cuerpo le termina de adicionar más de cate de joder que sin cuerpo no hay más alma 27 de enero de 1977 Madrid te regalaré flores claro que lo haré llevaré conmigo es decir a tu alcance frutos del mar y hortensias masculinidad y feminidad lo que tú quieras pido a cambio tu vida hasta la última partícula de tu ser amarme es poco quiero tu última gota de rocío tu fin de siglo mira este es un poema del otoño tu cuerpo maltratado por la duda tu cuerpo del otoño te amo porque no temo tus hojas secas quiero tu cuerpo reventado por el tiempo quiero tus historias la locura de tus palabras acerca de nuestra juventud y nada más que eso la libertad no existe limpiemos la celda la puerta queda abierta da lo mismo siempre llegaré conmigo algunos escritos y una violencia inusitada sirvo para todo a cualquier tontería puedo hacerle alcanzar el estado de pasión olimpiadas de la coronación blasfemias contra la mala vida contra los horarios de la sed tus tesoros escondidos no me interesan luz solo amo la luz el estallido de los soles el estancamiento de los sentidos el encantamiento de los sentidos termino con la farsa amo la encrucijada de los destinos las sombras de la noche la oscuridad total beso tus labios porque besar tus labios me entretiene bravo amenaza dice Claire de Lupi muy lindo muy lindo dice Liliana Rosy y Rodrigo Osorio dijo hola saludos grupo cero si somos más somos mejores podemos no es directo dale vení vení podemos ser mejores claro no es directo hay que ganárselo hay que demostrarlo primero hay que ser más y después hay que poder ser mejores si lo que quieras haz de mí lo que quieras la montarillo bueno treinta y siete he fabricado días donde el sol no conocía su función de amor incendiaba los bosques secaba la piel hasta romperla derretía los hielos eternos descomponía el alba creyendo entender lo que decía intenté esta vez responderle para triunfar en eso que hacíamos se necesitaban al menos treinta años pero nosotros dos que éramos geniales queríamos producirlo cada vez que hacíamos el amor o sonreíamos y cuando gozábamos de manera especial creíamos que a la mañana siguiente debía estar todo hecho y a las mil maravillas creíamos que mientras nosotros gozábamos como cerdos o como animales enloquecidos o como estrellas perdidas para siempre miles de personas hacían nuestro trabajo al otro día al levantarnos a la mañana y encontrarnos sin nada sólo el voz de perdido sólo esa música de ayer que se comió la noche pensábamos que el mundo no nos escuchaba que nuestros increíbles esfuerzos cotidianos por hacer las cosas bien eran inútiles cuando nos quedábamos a solas sin saber por qué y sin motivos también éramos injustos cuando ella decía me duele aquí la causa siempre era psíquica o banal cuando yo decía me duele aquí la causa siempre era mortal y quirúrgica yo siempre la observo con mucha atención ella a veces se cree y otras se maldice entenderla y parece mentira siempre es más complejo que poseerla hay varios caminos para poseerla pero casi ninguno para entenderla cuando quiero entenderla por el lado del corazón ella se define por las tripas cuando busco afanosamente por el camino de su sexo ella se define poeta o equilibrista o líder internacional del movimiento la mujer querido es más que un coño a veces consigo tranquilizarla pero siempre es a causa de un poema después se hace la distraída y me habla de follar a la deriva sin nombre y sin dirección le digo por decir y ella arremete lúcida encantadora sin esa estúpida mirándonos sin aquel otro que quiere que me vaya bien sin mi madre muriéndose en la página cada vez que te beso me acaricias libre de ti comprendes libre de nuestros cuerpos sordido sonido de la noche murmuré llevas la zona amada vendrán otros amores vendrán otros amores a generar la nada pero tu piel amada no se detendrá jamás a medida que me acerco a los 90 años comprendo con lujuria que estoy un poco solo los jóvenes que crecen todo el tiempo y los adultos que tienen problemas de dinero y las bellas mujeres que vivirán al lado mío hasta que la muerte en verdad nos separe están muy ocupadas con sus cosas con su propia vejez que se les viene encima sin prisa pero sin ningún recato así que te lo digo a los 90 años conseguiré quedarme solo sin lazos de amor y de dolor solo atado al mundo que me toca vivir por palabras por versos algo de música algún color desesperado con luz propia pensando así la verdad amor mío a quien no le gustaría envejecer a mí me dijo ella a mí no me gustaría envejecer ni sola ni mala acompañada y ya más de mil veces te dije amado mío que envejecen las plantas los muebles el pavimento las armas de guerra pero la mujer el sexo y la alegría no envejecen la sentí tan segura que llegué a pensar que ella de alguna manera me decía podrán envejecer hasta tus versos pero nuestro amor querido no envejecerá aquí estoy yo para sostenerlo y era tan hermosa cuando lo decía que yo vi que yo la vi diosa y desnuda desnuda y valiente toda para mí y ahí fue cuando no tuve miedo de envejecer o de morir ella me habló del mar y yo lo entendí todo su carne esplendorosa sería la guarida de mi vida carnal y mi palabra y su carne sin límites del deseo la pulsión desmedida de mi canto será tumba de amor para mis huesos palabra contra piedra piedra contra palabra se escribirá una historia tal vez de amor hoy dos amantes mueren y a la vez perduran en un verso de amor donde la muerte atada por palabras unidas entre sí al sol ocupada con alguna inocencia de sus cosas nos dejará vivir un día más un amor más nos dejará terminar este poema y después dijo ella resignada la muerte perseguirá a los amantes hasta alcanzarlos y algo les dirá algo les dirá repitió ella interrogándome bueno le dije yo tranquilizándola si se tratara de nosotros dos la muerte no diría nada se quedaría enmudecida pálida de dolor por tener que matar tanta hermosura pero algún día igual lo hará insistió ella terca y ensombrecida y yo macho soy cantor sin darme cuenta de mis años le dije toda la verdad tenemos como cien años amor mío algún día vendrá bravísimo el día de la lealtad era el 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 17 de octubre mañana en San Perón que trabaja el patrón que está en la casa el 17 de octubre festejando el día de la lealtad si Mendiz se murió o fue abducido por un extraterrestre homosexual no no tenéis cuidado con la vecina eh que cosa te bendizaba como me abandonó es que no sé si a ver si resucita habrá dejado de ser peronista estará de paseo con la vecina con la mamá estará con su mamá que es el día de la mamá que estará con su mamá su mamá antes estuve porque es el día de la mamá es el día de la madre que dijo feliz día de la madre a todas las madres argentinas y aquellas que en los próximos 100 años lo serán un gran abrazo de vuestro hijo predileto bailarín compadrito que quisiste probar otra vida y al lucir esta famosa corrida te viniste al maizmú hará que a cuantas noches oíla compadrita yo sé como palpita tu corazón recordar que anoche lo bailaste de lengua y sino un mango y ahora el mismo tango bailas a chumbacán yo sé que algo daría por ser por un ratito el mismo compadrito del tiempo que se fue porque triste y viejo te ves en el espejo el loco acabaré siempre pasa lo mismo a mí no me pasa pero siempre pasa lo mismo siempre todo para la mujer y para el hombre son hasta el día después caen suben y caen ¿no? todas las chicas ¿no? me llaman loca y qué soy yo pero había venido de las alturas yo de mi barrio era la peor más bonita yo era de mi barrio la peor más bonita qué barbaridad cuánta poesía cuando llegué a España escribí este libro no me ha llegado una canción de amor y 20 poemas ¿qué dice? una canción de amor y 20 poemas desesperados en lugar de 20 canciones de amor a mis patrias a la tierra toda a los universos por la duda mi fronja te saludaría y te molestaría que escaparse de acá a los universos a preguntarle el día después una canción de amor a ver quién lee una canción de amor 26 de agosto de 1982 España por fin es mi país Madrid mi ciudad hay un decreto ley del 26 de agosto donde se me promulga en todo el territorio ibérico con todos los derechos y deberes ciudadano español casi nativo casi con todos los derechos con todos los deberes oriundo de un sur donde las cosas más que sucederse sueñan al principio no podía creer lo que pasaba el señor juez me dio la mano y me dijo obediencia y serenidad y serenidad y obediencia la secretaria del juez bailaba con las dos mujeres que siempre me acompañan una danza inca para festejar el milagro de mi nacionalización pensar que estaba otra vez delirando era prematuro y sin embargo el juez detuvo la danza para pedirme 800 pesetas prestadas para unos sellos en mi trámite y luego todavía las tres mujeres se mataban unas a las otras para poder besar los labios del juez mis mujeres hembras de luz mataron a la secretaria y la archivaron entre las personas que todavía no habían nacido y alternativamente besaban y mordían los labios del juez y después bajaron las escaleras gritando somos la nueva España somos la nueva España saludaron al policía de la puerta con un movimiento de dúo de caderas y escaparon por la calle abierta ciegas plenas de libertad yo trataba de explicarle al juez que en nuestro trabajo habíamos descubierto que ciertos procesos interiores se parecen a ciertos procesos exteriores y entonces le expliqué yo quería ser español y ahora lo soy se da cuenta lo que le quiero transmitir cuando la fantasía se hace en realidad es cuando a veces se parte el corazón comprendo dijo el juez usted quisiera morir entre mis brazos como mueren los pájaros sedientos como mueren los hombres desesperados los hombres que como usted lo han conseguido todo defínase menaza olvide su pasado ahora usted es español serénese escuche como su corazón late alborozado de tener una nueva patria a quien deberse espere señor juez la mili no la puedo hacer tengo 42 años y 6 hijos y 7000 pensamientos girando todo el tiempo en mi cabeza y trabajo de médico todo el día y pinto algún cuadrito y escribo algún poema miserable y hago el amor con esas dos fieras que usted alucinó hace un instante vio como se prendían de sus labios como bocas abiertas de libertad bueno así voy por la vida hablando del camino después de recorrerlo así voy por la vida como si no existiesen ni mapas ni países sino sólo mis versos el juez sonriente por haber entendido me concedió la gracia de ser dos y así voy por la vida con el alma partida en dos volcanes viven en mí como dos amplias mujeres en los días de gloria un corazón de plata donde la imagen persistente de un río dulce y marítimo golpea las puertas de una ciudad abierta a todos los idiomas a todos los males y un corazón de sol donde la imagen persistente de la luz cósmica y sonora revive en la propia ciudad donde vivo recuerdos de otras ciudades en tiempo en tiempo de paz y cada mañana con la luz me voy alejando de la muerte y así voy por la vida ambicionando poder además de mi madre una mujer y así voy por la vida ambicionando poder alimentar pasiones tan diversas al mismo tiempo un corazón de plata mi vieja Buenos Aires siempre a punto de morir o de recordar alguna muerte y un corazón de sol mi pequeña Madrid que estoy haciendo siempre a punto de olvidarse de todos sus muertos siempre a punto de nacer comprende señor juez por qué habré de pagar todos mis impuestos porque en mi alma ciudades y mujeres se pasean libremente en cualquier dirección sin ponerse nunca de acuerdo para nada viajan por el espacio al lado de mi voz una detrás de la otra o bien todas al mismo tiempo comprende señor juez por qué habré de pagar todos mis impuestos porque ciudades y mujeres y ciudades y mujeres bailan frenéticamente en mí tratando de ser reconocidas cada una a su tiempo o bien todas a la vez por eso pago mis impuestos para que nadie me venga a preguntar por esta oceánica soledad partida en dos claro half claro entrando en parís es una cosa aquí por Madrid Son dos cosas diferentes. Totalmente. En clavo en Madrid, paseo por la embudela y veo en la esquina un kurda, emborrachado de arena. Amor. Yo creo que tendríamos que hacer ejercicio como los payadores. Aquí me pongo a cantar con la guitarra en la mano y al ser que no desvena una pena extraordinaria como el pájaro en la rama con el cantarse con su... ¿Eh? ¿Clemón, dale? Dale, 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 dale. Inventa. Querida de Dios. Señorita Clemón, aquí me pongo a cantar para decirle en tres frases lo que yo pienso de usted. Yo pienso que es muy bonita, que tiene cara de águila, y que con su cantar me ama hasta no sé dónde me ama. ¿Y usted me contesta? Ajá. ¿Cómo contesta? Conteste, conteste. Conteste que es fácil. Es fácil, ¿no? Hay una película que se llama El Último Pasado. Qué linda que es. ¿De quién es? De alguna película argentina. Ah. Que el tipo es el mejor pasador. De Uruguay y de Argentina, ¿no? Pero, de golpe un día, escucha a Gardero. Y dice, se acabaron los pasadores. ¡Pah! Y rompe la guitarra. De 1950, ¿eh? Cuando el primer tango que escuchó a de Gardero. Claro, se acabaron los pasadores, me apareció el mudo. Además, los argentinos como son, ¿eh? Llamarlo a Gardero y lo llaman el mudo. Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Eso es argentino. Por eso que es muy difícil hacerle una broma a un argentino de Portenia, de Buenos Aires, y que el tipo se enoje. Porque ya se la hizo él la broma. Son los reyes del Sarcamo, los Portenios. Por eso que no hay broma que los moleste. Ya se la hicieron ellos. De verdad. Los peores chistes argentinos vienen de Argentina. ¿No? No como los peores chistes españoles que también vienen de Argentina. Y además no tienen compasión, ¿viste? Con la fanfarronería, ¿no? La mujer violada es genial. Una mujer la violan y después viene la policía. Y la tipa... He sido violada por un argentino, pero señora, ¿cómo conoces? ¿Qué? ¿Cómo moraco? Cuando se fue, me dijo que le diera la gracia. ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, sí, no, no. Está paseando por el Montjuic, por el... Paseando solo. Viene la policía y dice, señora, hace cuatro horas que usted está parado de un lado para otro. ¿Qué está haciendo? Estoy mirando cómo es Barcelona sin mí. ¡Ja, ja, ja! Roberto Guerrero dice, Poesía y tango, combinación perfecta que hace vibrar el alma y los sueños realidad. El tango es interesante porque son pequeñas historias. Mi poesía tiene mucho del tango en ese sentido. ¿No? Yo siempre cuento historias en la poesía. Poéticamente, ¿no? El tango... El tango... En un espacio breve cuenta una historia. ¿No? La cuentista acá presente sabe eso, ¿no? ¿Qué hagan? ¿Qué hagan? Yacintia Chaparro dice, Usted, Menaza, es más lindo y hermoso con su escritura aquí y allá. Es amado desde oriente y más allá. Pero me parece que dijo que era bello por mi escritura, cuando yo creo que soy doblemente bello. Bello por mi escritura y mirá mi estampa. ¿Qué, sí? ¿Que lo apago o lo prendo? Que lo apague. El otro está cerrado. ¿Está enciendo? No, el otro no. No, es que está apagado si lo enciendo, digo. Ah, no. ¿Se va a quedar frío? ¿Tenés frío? ¿Pero qué era? ¿Calor o frío? Calor. Total, ¿eh? Triple bello, dice Yacintia. ¿Qué? Triple bello, dice Yacintia. Sí, de burro. O sea, sí, te hago no te agarres, te hago olvidar todo tu pasado, vas a ver. ¡Ja, ja, ja! Triple bello, dice Yacintia. Sí, boluda. De aquí, de aquí y de aquí. ¡Ja, ja, ja! Estaba clarísimo. Dímelo. Ese es Miguelito. ¿Qué? Miguelito. ¿Qué? Mirá, acá la tejerita. Mirá, eso es Miguelito. Después, el otro dice que te amo en el centro porque en el centro está la ausencia. Te amo porque en tu centro reinan las ausencias. Escribir es relativamente fácil. Te sentás en una cita con un cuadernito en la pizzerita y escribís. Hay cosas más difíciles. Por ejemplo, construir el metro de Madrid fue mucho más difícil que escribir. Sin embargo, ahí está el metro. Vos lo usás, yo lo uso. Cruz se ríe porque el Cruz tiene una facilidad para escribir. Y la puta madre. Pero el metro se deteriora. Y la escritura no... El metro se deteriora, es cierto. Por eso que yo me dedico a escribir y no a construir un metro. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, tampoco podría construir un metro, ¿no? Bueno. Venga a saber, venga a saber. No lo sé porque hay muchos trabajadores. Uno dirige. Por aquí, por ahí. Por aquí. No, 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 la gente labura. Bueno. Bueno. Bueno, a ver las proporciones de matrimonio rápido, porque en poca semana me dedijo solamente a la poesía, ¿eh? Vale. Vale. Un viento de amor. Un viento volcánico. Un viento volcánico. ¡Pah! Víte, era el agua que se... ¡Qué caliente! Entonces, la semana que viene, presentación del libro... De Virginia Valdomino Pastores, dueña del Valle y de las ovejas. Ahí están los animales por Madrid, ¿no? Las ovejas vienen. Las ovejas de Virginia. Sí, me las he traído. ¿Qué traigo a las ovejas? Voy a llevarlas a visitar. No me la corta del libro, ¿eh? Voy a llevarlas a visitar. Adiós muchachos compañeros de mi vida Mostraron ahí en la pantalla Verano 2021, verano iluminado Con un cuadro de Miguel Oscar Menaza en la portada Que lleva el mismo nombre Adiós muchachos compañeros de mi vida Garra querida de aquellos tiempos Me toca a mí hoy emprender la retirada Debo alejarme de mi buena muchachada Y muchachos yo me voy, no me resisto Contra el destino nadie la atalla Ya se acabaron para mí todas las farras Mi cuerpo enfermo no resiste más Sacó de mi mente el recuerdo de otros tiempos De los bellos momentos que antaño disfruté Al lado de mi madre santa viejita Y de mi noviecita que nunca olvidaré Recuerdo que era hermosa Más linda que una rosa Pero Dios celoso de sus encantos Un día como tanto se la llevó Bueno, este es progresor En lugar de que otro hombre se la llevara Dios El dominio El dominio ¿Qué estoy diciendo del estado? El estado está abajo Para que no haya tanto Un tropezón cualquiera da en la vida Y el corazón aprende hacia vivir Dentro de un fango La saqué un día Con mi amor la subí hasta mi altar Pero bien dicen que la cabra del monte tira Y una vez más razón tuve el refrán Fui un granotario Para eso vivo Pobre don Juanes del cabaret Fui un granotario Porque la quise Como ellos nunca podrán querer Lléveme nomás a gente Es mejor que no me largue No quiera Dios que me amargue Recordando su traición Y ahí nomás a ver Me sigue Lléveme Será mejor ¡Bravo! ¿Cuántos tangos que hay, no? Sí ¡Qué producción, no! Claro Claro, en Argentina no hubo surrealismo Como en otros países de América Pero el tango es el surrealismo argentino Dígame madre Si es cierto que la ingrata Abusando que estoy preso Me engañó Y si es cierto que al purrete lo han dejado En la casa de los pibes sin hogar Decía si fuera malaya con la ingrata Juro que le salí Y entonces vieja Se lo juro Por la cruz que se me arreja Que esta deuda con mirada le salda Es un hueso en la vida Después la crueldad es fea, ¿viste? Porque es cruel ese Porque es Cuando ya de última Fracasa en toda la fea Le recomiendan en la cuarta Y la hermana a la menor Y ahí es donde se suicida El tango de la elevación Uno busca lleno de esperanza Hace el camino que lo suele Promete en resursancia Piensa que la lucha por él es mucha Pero sufre y se desangra Por la fe que nos empecina Uno va arrastrándose entre espinas En la forma de dar su amor Sufre y se desangra Hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio del castigo que nos llega Por un beso que nos llega Un amor que nos engañó Vacío ya de amar Y de llorar Tanta traición Si yo tuviera un corazón El mismo que perdí Si yo pudiera como ayer Amar sin presentir Es posible que a tus ojos Me brindan su cariño Cerrar con mil besos Sin pensar Que eran como esos otros ojos Los perversos Y aumentaron mi sufrir Y ya tuvieron un corazón Y bueno Muy bien Aplausos Prometo que antes de los cien años Voy a saber la letra de mil tangos Estoy estudiando Bueno, además Olga Estudia poco por mí Porque está todo el día Estarareando tangos Querrá triunfar a lo mejor Di ¡Sí! Mirá cómo se ríe ¿Quiere triunfar? ¿Quiere triunfar? La nena quiere triunfar Bravo, Menaza Gracias, Menaza Por sus versos Por publicarnos Por deleitarnos Con sus recitales Dice Silví Silví no es aún ¡Hola, Silví! Que no aparecías Y a mí me impresiona El número de tangos Que se sabe ¿Cómo? Silví Dice Y a mí me impresiona El número de tangos Que se sabe Que ya sé Bueno Pero vas a ver Cómo te impresiona A nena Una enciclopedia Del tango Total Ahora, no hice nada bien En mi vida, ¿no? Bueno, las cosas normales Sí Me casé Tuve hijos Como corresponde Fui a la universidad Me recibí de médico Como corresponde Pero el resto Escribí poesía De estajo Y eso hace daño A la gente Eso no me lo van a perdonar Y encima Que ahora estoy creando Un monstruito Pequeños monstruitos Que, ¿qué hacen? Los monstruos Morden No, escriben poesía No me lo perdonarán No me lo perderán Y a mí ¿Qué me importa? Ahí un tango dice Llora No se resa a mi amiga No me lo perderán No me lo perderán Tengo deterioro cerebral Eso también es normal ¿Qué? Eso también es normal Ah, bueno Si es normal, entonces Qué cosa la vejez, ¿no? Hay gente que se estropea La veía a Milá el otro día 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 Sí, Mercedes Milá Que tiene dos, tres años menos que Olga Está hecha mía la pobrecita No se habrá sufrido, a lo mejor Bueno, pero Olga también sufrió Me aguanta a mí Qué jojo ¿Quién es Mercedes Milá? Una de las todas Una que yo dije Ah, sí Y después El que tiene La parálisis infante Inda Oh, ese está Ese está Para el Sochor Sí, no tiene ni 50 años Inda, te mandamos un mensaje Comenzá tu psicoanálisis Que ya te lo recomendé hace cinco años Porque tenés artritis en las manos Y el psicoanálisis es fundamental Para curar eso Mirá Él tiene Es mucho más joven ¿Cuánto tiene? Tiene 50 48 No sé No sé, 60 80 ni hablar Mucho más joven Está con 50 y pico Y está como reventado Como si le hubiera pasado Una máquina por encima Está fatal No, pero lo que pasa es que tiene artritis Y debe tener artritis en los huesos también Tiene la cabeza 54 ¿Cuánto? 54 Oh, hijo de puta Se vende mucho 54 años Pero parece un viejo total Inda tiene 54 años Sí, sí Con razones tan malos Saben que se va a morir pronto Parece un vampiro Claro Claro 50 años parece 85 O más Yo tengo 81 ¿Y Héctor Arterio se sube al escenario todavía? Sí, bueno, bueno ¿Quién? 90 y pico Sí, sí, sí No, pero no es una cosa de los argentinos Es una cosa del psicoanálisis Porque Arterio se psicoanálisis Y yo me psicoanálisis Me parece una cosa de los argentinos No, hay argentinos que mueren reventados a los 50 En todas partes se cuecen habas Guisantes y milanesas Entraba Qué hambre Qué hambre Hoy no hay cumpleaños Hoy no hay cumpleaños ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay poca población aquí Pero vos sabes que Pensé que alguien había comprado Sanguchitos Laura, ¿no compraste? No compré ¿Compraste? No, no compré ¿Pero qué haces? ¿Vos te lo comés todo? Joder Bueno, señores Buenas noches Espero que duerman bien No se tocan el sexo mientras duerman Que eso es desaprovechar la sexualidad ¿Cuándo? Hay que estar despierto, ¿no? El despierto y acompañado mejor Compartido mejor Que la paga no es como el trigo Muy bueno Bueno Muchas gracias 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 Gracias